¡Con el cable que tiene electricidad! Así se consumió el patrimonio de 16 familias de la colonia San José Terán. Para estas familias no hubo descanso, no hubo noche, entre el intentar salvar algunas pertenencias y pensar a dónde irán ahora que lo han perdido todo por el incendio que consumió sus viviendas. Pues lo que sentimos, pues nosotros los pusimos a llorar porque los sentimos mucho de mis cosas, porque más que nada quedamos sin nada. Con qué sacrificio lo estábamos haciendo de solo tomar la pepena porque andamos recogiendo, los regala la gente, ropa, sí. Pero todo lo que los regalaba la gente se los quemó. Las 16 familias se dedican a recolectar materiales de la basura y buscaron las márgenes del río Sabinal para vivir. Ellas y ellos sabían de la condición de vulnerabilidad al vivir en este asentamiento. De que este sitio donde estaban habitando ellos, pues estaban de manera irregular. Está el margen del propio río Sabinal y esto pues es un delito federal. Ya se les había notificado hace dos años de que tenían que salir de este sitio, sobre todo también por el riesgo que tienen ellos al estar conviviendo con el propio río por las inundaciones. Esto ya fue impactado en 1996. En el 2003, de igual manera, salió tanto lo que fue el agua de este sitio, desbordando el río, afectando más allá adentro de San José. El secretario de Protección Civil refirió la versión de la causa del incendio, de acuerdo a lo que las y los vecinos han comentado. Este, que estaba fumando un cigarro, pero estaba bien tomado, pues. Dije que estaba fumando un cigarro y dice que se le olvidó, se durmió. Ahí dejó el cigarro así y ahí es donde agarró fuerza, allá todo. Y como era de pura lonita todas las casitas, este, luego ardieron. Pues ya cuando yo me levanté, que me vine de allá de, de allá está mi nieta la otra. Oh, ya lo vi así ardiendo la, arriba de los palos. Pero sí me espanté bastante. Este 22 de febrero, las manos del ayuntamiento se concentraron en este sitio, para remover lo que quedó de las casas. Para mediodía, cuando ya habían pasado unas 14 horas de la vorágine de fuego, todavía no lograban controlarlo. Esto era la entrada de una vivienda y así luce lo que era su interior. Ahora, no hay nada. Sobre una pila de cemento, están una tortuga y un armadillo, que tenían como mascotas. Quedaron, quedaron calcinadas. Este perrito que se refugia entre las láminas, sufrió la noche anterior los estragos del fuego. Por suerte, hubo personas que así lo auxiliaron. Las familias son de escasos recursos y piden la solidaridad de la gente, con ropas y alimentos. Perdieron lo poco que tenían, algunos dinero, pero principalmente sus documentos. Entre las cenizas todavía buscan cosas que pudieran rescatar. Samuel Revueltas, Alerta Chiapas. Hoy que vinieron, pedimos una ayuda, que les den una ayuda, porque no nos quedó nada para ir a rentar. Saludas, Alerta Chiapas.